¡Ey! Muy buenas, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal andan? Espero que todo vaya bien. Por aquí me tenéis de nuevo en otro vídeo. Soy Yoyo Fernández, yoyo308 en Twitter y en mastodon.club y bueno, hoy quiero hacer un vídeo un poco a la aventura, diferente. Aunque no es el primero que hago de esta guisa, ¿no? Algunos me han criticado por hacerlo así, pero bueno, cada uno en su casa y Tux en la de todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿No habéis actualizado ya? ¿Estáis en Arch, Linux o basadas como Antergos? Basadas directas como Antergos, porque Manjar ya sabemos que no es directa, que Manjar es Arlinux, pero dentro de una incubadora. Sin embargo, no, Antergos no, porque usa los repositorios directos de Arch. ¿Habéis actualizado ya los que usáis Genome en vuestro Antergos a Genome324? ¿Os se ha roto el sistema? Yo adoro Genome, pero debo reconocer que en cada actualización, por ejemplo, 320 a 322, 322 a 324, es un horror, es un dolor de kinders, por así decirlo, y no es culpa de Antergos. Ojo al dato, no es culpa de Antergos ni de Arts, es culpa del propio Genome, porque es su GTK, que rompe hacia atrás siempre. Cada vez que dan un paso hacia adelante, un paso adelante como una famosa serie que había aquí en España hace mucho tiempo, rompen dos pasos hacia atrás. Bueno, yo estoy virgen, no literalmente, corporalmente hablando, sexualmente hablando, estoy virgen en el tema de Genome, porque me mantengo en Genome322.3. ¿Por qué diréis? Porque no he encendido mi equipo con Antergos hasta ahora. He estado en Depping, he estado en Macos, y ahora que acabo de encender hace un par de minutos mi Antergos. Espero que, mi Antergos es Genome, espero que no haya muchos glitches en la pantalla, porque he probado a grabar con OBS Studio, y los parpadeos en la pantalla son incesantes, molestos al 100%, y he tenido que hacerlo con simple Screen Recorder, que parece ser que no da glitches a esos famosos parpadeos, pero luego la grabación sí se ven. Luego, cuando tú estás grabando, no, pero luego la grabación sí se ven. Esperamos que no se vean muchos, así que no es culpa mía, son los gráficos Intel, Intel y Ars Linux. Bueno, ¿por qué no he actualizado? Entre otras cosas, como he dicho antes, porque no había encendido todavía mi Antergos, y porque voy a hacerlo en vivo y en directo para todos vosotros. Hay mucha gente que se le ha roto el entorno gráfico, que se le han roto programas Spotify, gente con gestramar antiguo al 0.10, gente con no sé qué, no sé cuánto, para arriba, para abajo, y un dolor de cabeza inmenso, y os digo, no es culpa de Antergos, Antergos usa los repos directos de Ars, el empaquetado de Genome 324 viene directamente de Ars, Linux, y de Ars lo toma del propio proyecto Genome. Bueno, que lo modifique más o menos, yo no lo sé. Si lo entrega Vanilla, es decir, tal como lo da Genome, o si le hace algunas pequeñas modificaciones. Así que voy a actualizar con vosotros. ¿Se me va a romper? Seguro que sí. Pero voy a intentar arreglarlo en directo, en vivo y en directo. Hola, soy Emilio Aragón y ustedes no lo son. ¿Os acordáis? Bueno, yo sí. Seguramente mucha gente está loco. ¿De qué está hablando? Bueno, os pongo aquí, en antecedentes, en el grupo Antergos en español de Antergos, valga la rebumbancia, pues hay mucha gente, se me ha roto, se me ha roto, Genome, Antergos, para arriba y para abajo. Es lógico, ¿no? Y bueno, vamos a cerrar aquí. Y si os pasáis por el foro comunitario, por el foro de Antergos, no puedo entrar en el sistema tras una gran actualización de Genome. Genome 324D, GDM Boosted, GS3M Ergut, Katia también Falla, Lissou, etc. Bueno, aquí buscáis en el foro de Antergos, antergos.com, foro antergos.com, oficial, y veréis temas a patadas diciendo que Genome se rompe. Genome se rompe. No España, Genome. España lleva roto hace mucho tiempo. Bueno, así que vamos al lío sin más dilación, sin más dilatación, que luego dicen que me enrollo mucho las introducciones. Será. Será que es verdad. Bueno, ojo al dato. Genome 322, lo voy a hacer nuevamente para que veáis. Genome 3223. Me voy a encontrar de todo, hasta lagarto seguramente. Y seguramente habrá selecciones de carnes, no lo sé. Hace días, hace muchos días que no enciendo mi Antergosaname. ¿Vamos al lío? Pues vamos. Abrimos la terminal a pantalla completa, para que veamos aquí, para que veamos el tema. ¿Ok? ¿Vamos? En vivo y en directo me voy a encontrar lo mismo que vosotros. Es decir, vais a ver cómo se actualiza un Antergos Genome, cómo se actualiza un Genome de 322 a 324 en directo, con todo lo que se puede romper, todo lo que puede pasar. Tened a mano el teléfono de la policía, tened a mano el teléfono de los bomberos de protección civil, de lo que queráis, que vamos a darle matraca. Shudo, porque ya va haciendo calor y sudamos. Shudo, coño que no veo. Shudo, perdón, que he dicho coño. Shudo, Pac-Man, luego esto lo ven niños y claro. Ese, yo pongo dos Y porque yo soy así de chulo, yo lo valgo. Y el que no le guste, que mire para otro lado. Entro. Mi contraseña, a ver si la recuerdo. Si la recuerdo que hace tanto tiempo que no entro. Ahora estamos aquí. Está refrescando, regenerando la base de datos nuevamente a los repositores al usar doble Y. Oh my God. Oh my God. Dios mío lo que hay por aquí. Madre mía. Madre mía. Aguaita, pam, pam. Todo Genome 3. Todo Genome de 322. Veis aquí la versión antigua que tengo. La versión EVA a la que va a ser está mostrado por columna. Esto va a pasar de 322 a 324, etc. 324, 0. Hay una mezcla, 324, 1. Hay una mezcla. 324, 1. Otros se mantienen 324, 0. Por ejemplo, Genome más, 324, 1. Shitin, Genome terminada, estándar, por arriba, por abajo. Grilo, plugin, GTK. El GTK 3 de 322, 10 va a pasar a 322, 12. Hit, por lo que vea la numeración, etc. Oh my God. Lo que por aquí. Oh my God. Me da miedo. Me da miedo lo que esto pueda tardar con mi conexión. Tamaño total de la descarga, 532,16 MB. Tamaño total de la instalación, 1 GB, 742,59. Y tamaño neto tras actualizar, 133,18. S, intro, 3. S para confirmar que sí. Continuar con la instalación, sí. 3, 2, 1, go. Aquí estamos. Y que sea lo que tu quieras. Bueno, vamos bajando a una velocidad más o menos decente. Antaño, antiguamente, cuando Movistar no era tan guarra como es ahora, aunque siempre lo ha sido. Pero antes era un poquito menos. Me bajaba a 2, 2,0 MB por segundo. O MB por segundo. Y aquí, pues ahora mismo, veis que algún piquito, algún piquito me llega a 2. Pero luego se baja a 1,900, 1,800. Bueno, no me puedo quejar. Sé que hay gente, no solo de Latinoamérica o de otros países que estén en evolución tecnológica. También gente aquí de España que tenemos conexiones, o tiene mejor dicho, conexiones peores que esta. Por el momento vamos bien. Y estamos bajando los paquetes. No tiene por qué haber nada raro todavía. Lo raro, lo malo, lo malo va a ser cuando empiece a actualizar todo lo que baje. Cuando empiece a reemplazar, a instalar. Yo he puesto el móvil, el teléfono modo avión. Para que no me interrumpa porque esto es a vida o muerte. Señores, señoras, señoritas, señoritas. Gente de buen y gente de mal vivir. Así que estén atentos porque esto vais a ver una actualización en directo conmigo. De cómo pasar en ArchLinux porque no deja de ser ArchAntergos. Sí, es ArchLinux. Y el que no os engañen, que no os mientan, Antergos es ArchLinux. Y el que diga lo contrario, que venga a mí y me lo diga a la cara. El archero, el archero que diga que Antergos no es ArchLinux, que me lo diga a la cara. Que yo le voy a decir que sí. Y ya está, aquí paz y mañana gloria. No vamos a pelear porque yo no soy hombre de trifulcas. Aunque sí, he sido militar cuando en España había que hacer el servicio militar obligatorio. He sido militar además en un cuerpo de élite, en la legión extranjera. Se supone que estoy entrenado para matar a una persona en manos de cinco minutos con mis propias manos. Vamos a dejarlo en dos minutos y me sobran tres. Pero soy un hombre pacífico. Este entrenamiento yo lo reservo para causas más necesarias. Por así decirlo. La violencia nunca jamás es la solución a nada. Nunca jamás usáis la violencia como solución, como remedio a algún problema. Nada. Siempre hay que charlar. Siempre hay que dialogar. Siempre hay que mirar a la cara y decir las cosas de manera pausada, tranquila, de manera dialogante. Que decía Zapatero. Y bueno, apartando esto, estas conversaciones que tengo que decir algo porque no voy a estar callado mientras que la terminal está bajando pacates. Porque si no, sería un vídeo muy soso. Así que eso, pues bueno. Que sí, que estuve en la legión. En Melilla, año y medio. Viva la legión. Así que ahí me hice un hombre. Total. Un hombre como Chuck Norris, pero en andaluz. Como Chuck Norris, pero en andaluz. Vosotros habéis visto a Chuck Norris con Rangel Walker de Texas o Desaparecido en Combate. Que se llamó en su título original, en Norteamérica del Norte, se llamó Missing in Action. Missing in Action, Desaparecido en Acción. Aquí se tituló en España, Desaparecido en Combate. Y bueno, Chuck Norris allí llegaba con los Chuck Norris, con los vietnamitas. Eran vietnamitas, ¿no? Y pues, ¿qué pasa aquí? Si, paisano mío aquí encerrados, os vais a cagar todo. Empezó allí a pegar patas para un lado, disparos para otro. Una granada por aquí, una bomba por allí. Y bueno, aquello dejó aquello de tierra barbecho, ¿no? Y bueno, Chuck Norris es Chuck Norris, ¿no? Habría que sacar una distribución Linux llamada Chuck Norris Operating System. Solamente para gente que tenga esa sensación de dominar al mundo con cuatro tortas. Pero ya os digo, la violencia dejársela a Chuck Norris para la ficción, que luego en la vida real es un hombre pacífico, un hombre de su casa, que limpia la cocina y los cuartos de baño como cualquier otro hombre de su casa. Y solamente es en la ficción cinematográfica donde el hombre... En la vida real también es cierto que hay cinturón negro, cinturón verde, amarillo, kaki, naranja, berenjena. Todos los colores que hay en los cinturones los tiene Chuck Norris. En la vida real sí es cierto que es experto en artes marciales, además de actor. Yo solamente lo he visto morir en una película con Bruce Lee, creo que era el no sé qué del dragón, la lucha del dragón, la muerte del dragón, el debate del dragón, la distribución del dragón, algo del dragón. Y murió. Murió Chuck Norris a manos y puños de Bruce Lee. Bruce Lee, por favor, no me ofendan, Bruce Lee era Bruce Lee. Además, el papel protagonista de la película era de Bruce Lee. Chuck Norris empezaba en aquel tiempo, rubillo, todavía no tenía el sombrero de Tejano, de Randy Walker. Ni esa frondosa barba que lo ha caracterizado durante su carrera cinematográfica televisiva. Y bueno, ¿por qué estamos hablando de Chuck Norris? Si estamos actualizando Antargos Linus o Antargos Geni Linus y Genome. Estos días ha habido, ha habido, ha habido alguna rocecito en la red Mastodon, Mastodon. Una red social libre descentralizada que podéis, yo os invito a entrar, just, ay, aquí estamos ya, por favor. El primero, decía que ha habido una red de, de un pequeño pique de Genome y KDE. Siempre estamos con lo mismo, que si KDE es mejor, que si Genome es mejor y la pequeña trifulca. Oigan, KDE Plasma es un grandísimo escritorio, igual que Genome. No hace falta pelearse. Plasma es mucho más completo, lo digo yo, que soy genomero. Pero también es otro Plasma, mucho más completo que Genome. Eso es indiscutible, no se discute. Yo uso Genome por cosa personal, por gusto personal, simplemente por Genome y por GTK. ¿Cómo se ven en definitiva las aplicaciones en, yo estoy acostumbrado a usar GTK y en Genome se ven bien? Bueno, vamos a dejarlo. Error, GTK adapta sin, pum, pum, pum. Me dice que es inválido, está dañado en un paquete, firma, ¿quiere eliminar? Eliminarlo, el tema GTK adapta. Pues vamos a eliminarlo, porque luego lo puedo adaptar, no, lo puedo instalar de AUR, o lo puedo instalar de manera manual. Vamos a decirle que sí. Y ahora me ha dicho, no se puede analizar la operación, paquete no válido o dañado. Porque vamos a hacer, como no me va a dejar actualizar por culpa del GTK adapta, vamos a eliminarlo. Should, pacman, er, no sé si eliminar la dependencia, vamos a hacer solamente el paquete. Password, bam, 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 bam. ¿Quiere eliminar GTK adapta? Sí, fuera. Ahora vamos nuevamente a actualizar. Se supone que como ya se ha bajado gran parte de los paquetes, ya no tenía que haber puesto doble Y, porque ya se había bajado una parte. No me he dado cuenta. Pero bueno, ya se, bueno, ahí está de todas maneras los paquetes que ya estaban bajados, siguen estando bajados. No se le tiene que volver a bajar, porque esto es Pacman. Esto es Pacman. Y bueno, seguimos. Por el momento solamente me ha estorbado, iba a decir extorbado con X, estorbado el GTK ATM, el tema adapta GGTK para Genome. Y a ver si no me da más problemas. Yo no tengo GSTreamer 0.10. Por favor, eso es muy viejuno. Eso del año de la pera. GSTreamer va por la versión 1.5. No usáis Streamer 0.5. Que eso es muy viejuno. Aquí parece que se ha quedado, que se ha quedado, ah, las fuentes, las fuentes son muy grandes. Digo, se ha quedado como parado ahí en las fuentes. Es que no veía yo los vídeos en japonés en YouTube y tuve que instalar unas fuentes guiado por la wiki Arch, Linux, que todo lo sabe y todo lo ve. Pues tuve que instalar unas fuentes para poder ver la tipografía japonesa en los navegadores. ¿Ya está? No me lo puedo creer, señores, señoras, señoritas, señoritos. Actualizado de genómetro 22 a genómetro 24. Actualizado sin ningún tipo de error. Solamente con el GTK Adapta S, GTK TM Adapta, ya no recuerdo cómo se llamaba. Y solamente eliminándolo. Si os pasa esto durante la actualización, elimináis el paquete en conflicto por si fuera un conflicto con otro paquete. En mi caso parece que era de firmas y está en repositorio de Antargos. Luego se puede volver a instalar a ver si ya funciona. Una vez que se actualice y se reinicie, si a vosotros pasa algo similar, desinstaláis el paquete que esté dando problemas. Actualizáis y luego si yo hace un paquete necesario, ya no solo para él, sino para alguna otra aplicación que dependa de él, lo volvéis a reinstalar y listo. Aquí paz y mañana gloria. De momento, de momento he actualizado. Bien, habría que ver si ahora reiniciar, habría que ver si al reiniciar no hay ningún tipo de problema. Y me anda el escritorio de manera correcta y normal y corriente. Eso ya es otra historia. Vamos a hacerle otro INSI. A ver si... Mirad. ¡Ojo! ¡Ojo! Carnel 4 a 10.11, porque el Carnel no se ha actualizado. Genome, 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 Gnome, 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 324.1. Distro Arts Linux no pone Antargos porque el archivo F, el archivo que está NTC, LSD, RL, AC, pues se ha actualizado, se me actualizó al de Arts, no al de Antargos, pero eso pone Arts Linux. Pero en realidad es Antargos. Y Antargos Ar, chuparos esa, Archeros, ahí lo pone el INSI, ¿no? Antargos Arlinux. Bueno, fuera de bromas, mi respeto máximo a los Archeros, Arlinux para mí es lo mejor, porque si no, Arts no existiría Antargos, por supuesto. Y bueno, simplemente nada más eso. Genome, 324.1. Nada más, aquí dejo el vídeo, reinicio y ya no voy a hacer otro vídeo diciendo, pues sí, he estado aquí. Simplemente dejaré en la descripción del vídeo abajo en la cajita de descripción dejaré si ha ido todo correcto después de actualizar, después de esta actualización de Genome, 322 a 324. 4, ya voy cerrando, ya voy abriendo y nada más. Esto ha sido una instalación, una actualización en directo de Arts Linux Antargos de Genome 322.3, que voy a ver a 322.2 o .3, a 324.1. Como veis, solamente ha ido todo bien, todo correcto y yo que me alegro. Solamente un tema, GTK, un tema, un tema, un tema de Genome. En caso de un tema, un tema es una cosita, una cosita insignificante. No es algo de sistema importante, es simplemente artwork, artwork. No es nada, fuera, fuera. Luego intentaré, intentaré a... Vamos a ver si... Bueno, ya que estamos, ya que estamos, a ver si se deja instalar. GTK TM adapta, a ver si se deja instalar. Cambiamos la R por una S, ya que se ha actualizado, y a ver si se deja instalar. Entonces ya hemos triunfado. Como dice Carlos Sarguiñano, he triunfado con este plato. El gran cocinero. Yo me encanta Carlos Sarguiñano, me queda muy simpático. No, dice que no. Que build server, automate, podcast, build system, pam, pam. Es inválido, inválido, inválido. La firma, la signature, bueno, no pasa nada. ¿Quiere eliminarlo? No, fuera. No está instalado. Nada más, aquí le vamos a dejar. Muchachos, muchachas. Esto ha sido por hoy todo el vídeo. Actualización en directo. En directo para todos vosotros. Cuando lo veáis, ya está grabado, como es lógico. Y bueno, como veis, simplemente todo ha ido bien. Por no tener ese ansia. Ese ansia, es decir, ya está Genome324.1 en los repositorios. Estable en el repositorio core, core, estable de Arlino. Y vamos todos con el ansia, el ansia que nos puede, el ansia, ansiosos. Vamos a actualizar. Pues no, oiga. No, hay que esperar unos días a que los conejillos de India, los ansiosos, se lleven todos los bugs, se lleven todas las cosas. Y las ponga en los foros, en los grupos de Instagram. Que no, que se me ha roto, que se me ha roto. A ver, te he esperado. Te pasa eso por ansioso. Haz como yo. Espérate 3, 4, 5 días y luego actualiza. Que ya se ha arreglado todo esto. Porque ya van reportando todos los errores y los desarrolladores dicen, bueno, aquí me está llegando una cosa de reporte de errores. Tremenda, hay que hacer algo, ¿no? Pues eso, eso es lo que yo he hecho. Es como pasa cuando sale un iPhone nuevo, un Nexus nuevo, un Samsung nuevo. No compraros la primera edición. Compraros la segunda. El Samsung Galaxy S8, no. El S8 Plus más uno. S. El S8 sale con problemas. Con los iPhone pasa igual y con cualquier otra cosa pasa exactamente igual, ¿no? Cuando os echéis un novio o una novia, no. El primero no sirve. El segundo y ya está. Y ya está. Nada más, compañeros. Yoyo Fernández es mi nombre. Podéis encontrarme en salmorejogig.com. Yoyo 308 en Twitter. Yoyo 308 en mastodon.club. Canal Telegram Salmorejogig para el blog Salmorejogig. Y donde subo también los audios de los podcasts es en el canal Telegram Salmorejogig audios. Y el podcast de Salmorejogig.com. Podéis encontrarlo en iTunes. Podéis encontrarlo en iVox. Podéis encontrarlo en Spreaker. Podéis encontrarlo en archive.org como Yoyo 308. Podéis encontrarlo en mi canal de YouTube. Que estoy en el youtuberismo. Canal de YouTube. Soy Yoyo Fernández porque ya me dio pereza abrirme otra cuenta personal de Hombrejogig. Y mi cuenta personal de Yoyo Fernández es donde se sube todo el youtuberismo. Besos y abrazos para ellas. Estrechamiento de manos para ellos. Y nos estaríamos viendo en otro vídeo. Chao, chao.